Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar agradecerle a Daniel la presentación y como es debido también quisiera agradecer al Museo del Prado, en especial a Andrés Uvda de los Cobos, que es el director adjunto de Conservación e Investigación de esta casa, pues por su invitación para participar en el ciclo de conferencias que se celebra anualmente en este museo. Y bueno, pues ya de antemano también quisiera agradecerles a todos ustedes su presencia aquí en una tarde de sábado, en la que probablemente hay mejores planes que hacer, pero bueno, así que voy a intentar que la charla les sea lo más amena posible y a ver si lo consigo. Bien, como ya anuncia el propio título de la conferencia, vamos a hablar de retratos, en concreto de estos retratos que tienen en pantalla y que están expuestos en la sala 022 de la primera planta. No obstante, actualmente uno de ellos, el que tienen ustedes a su izquierda, no está expuesto dado que ha viajado a una exposición temporal precisamente a la ciudad de Roma. Aunque obviamente vamos a hablar del pintor que realizó estos retratos, Pompeo Batoni, lo que más me interesa es ilustrarles sobre el contexto cultural que explica la creación de este tipo de retratos de viajeros que visitaban la ciudad de Roma en el siglo XVIII. Y además, a lo largo de la explicación, pretendo desvelar dos incógnitas acerca de estas obras. Una es precisamente porque estos dos retratos, en particular, cuélgan actualmente de las paredes del Museo del Prado, en lugar de estar colgados en alguna de las residencias de los personajes que aparecen representados en ellos. Porque lo cierto es que, por caprichos del destino, los propietarios de estos cuadros nunca lograron ver el retrato para el que posaron. Por otro lado, iremos descubriendo también la identidad de estos personajes, algo que no se logró hasta el año 2002 y que desde su ingreso en la colección del museo intrigó a algunos directores y otras personalidades. Como ya he comentado, el autor de estos retratos es Pompeo Girolamo Batoni, es un pintor italiano poco conocido actualmente, especialmente para el gran público, que sin embargo alcanzó gran fama internacional en la Europa del siglo XVIII. Nació en la ciudad toscana de Lucca en 1708 y en 1727, con motivo de continuar su formación, se trasladó a Roma, ciudad que nunca abandonó hasta su muerte en 1787. Aunque bien es cierto que Pompeo Batoni trabajó todos los géneros pictóricos y es considerado uno de los máximos exponentes del clasicismo romano del XVIII, el género del retrato es el que verdaderamente le catapultó a la fama, pues aunque retrató a todo tipo de personajes, fueron los retratos, y concretamente los retratos de viajeros británicos que visitaban la ciudad de Roma en su gran tour a través de Europa, los que le reconocieron como el mejor retratista de la época. Para introducirnos en el contexto en el que trabajó Pompeo Batoni, y ya que he mencionado el término de gran tour, creo que es fundamental abordar en primer lugar su significado. ¿Qué es esto del gran tour? ¿A qué nos referimos? Bien, el término como tal aparece por primera vez en el siglo XVII, pero el concepto, su significado, se inaugura un siglo antes en la Inglaterra reformista de la reina Isabel I. En realidad, lo que se inaugura en este momento es una nueva forma de viajar en la que el viajero ya no es únicamente el mercader. A ver, se ha ido. ¿Ahora? ¿Ahora se me oye? Pues no sé, a ver, así. Se ha ido bajando esto. Hola, ¿se me oye ahora bien? Bueno, en realidad, ahora parece que sí, ¿no? En realidad, lo que se va a inaugurar en este momento es una nueva forma de viajar en la que el viajero ya no es, como decía, solamente el mercader, el diplomático o el peregrino, sino que se empieza a considerar el propio hecho de viajar como la mejor forma de adquirir conocimiento. El manifiesto, digámoslo así, de este incipiente fenómeno cultural viene de la mano del pionero del empirismo británico, el filósofo Francis Bacon, quien publicó en 1597 una serie de ensayos y en relación a este tema tenemos el 18º, titulado Sobre el viaje. Y, bueno, pues se trata de un ensayo dirigido a los jóvenes aristócratas que conforma una suerte de decálogo de motivaciones, sugerencias, obligaciones y objetivos que todo viajero debía marcarse antes de emprender esa aventura. He entendido este periplo por Europa como el broche final de la formación académica de los jóvenes. En realidad, lo que se pretendía era formar adecuadamente aquellos que en el futuro llevarían las riendas del país porque, de hecho, estos jóvenes, una vez que finalizaban el viaje y regresaban a Inglaterra, solían iniciar sus carreras políticas como miembros del Parlamento. De lo que se trataba, por tanto, era de conseguir que, a través de la experiencia del viaje, entrasen en contacto con otras realidades políticas, sociales y económicas en modo de adquirir una visión más amplia del mundo, un bagaje cultural, el aprendizaje de idiomas y contar con una experiencia vital única que les hiciese madurar. Para este menester, Italia era el destino fundamental ya que en este momento la península itálica estaba constituida por un variadísimo mosaico de formas políticas y múltiples hábitos y costumbres. Bueno, pues, a ver, no sé. No sé. A ver, hola. ¿Ahora se me oye algo mejor? No, pues, bueno, pues vamos a ver. Vamos a esperar a ver. ¿Hola? A ver, ¿ahora se oye? A ver, bueno, a ver si ahora se oye. Bueno, pues, decía que debido a la reforma, pues los ingleses, escoceses y galeses dejaron de estudiar en las prestigiosas ciudades italianas y, como bien dirá el historiador británico Edward Gibbon en el 18, el arte de la convivencia no se podía en ningún caso aprender estudiando sino únicamente a través del viaje, ¿no? Pero eso sí, una vez adquiridas las nociones históricas y clásicas, de manera que la ciudad de Roma se convirtió en la meca de este viaje puesto que suponía el encuentro directo con la antigüedad que en esta ciudad está prácticamente a pie de calle. Estos jóvenes aristócratas a los que enseguida se les unen los hijos de la gentry que, bueno, pues son estas familias de terratenientes sin título nobiliario pero con gran poder adquisitivo no viajaban solos. Les acompañaba siempre un preceptor, un tutor que es una figura fundamental para entender el Grand Tour. Los padres del joven elegían cuidadosamente al candidato y debían ser hombres versados en ciencias, en historia, en política, en geografía, en artes, etcétera, que contasen con una avalada experiencia. Es decir, deberían haber hecho con anterioridad este viaje puesto que a ellos se les encomendaba entre otras muchas cosas el trazado de las rutas y destinos e incluso el control financiero de los gastos. De hecho, el término Grand Tour aparece por primera vez en 1670 en una guía del viaje a Italia publicada por Richard Lassels, un sacerdote católico. En la portadilla del libro que tienen en pantalla aparecen todas aquellas tipologías de lugares susceptibles de visita y la fiabilidad de esta guía venía avalada por su autor que se presentaba como tutor habiendo realizado el viaje en cinco ocasiones. Los tutores acompañaban a los jóvenes a lo largo de todo el recorrido que solía durar de uno a tres años en el que entre otras muchas actividades pues visitaban a importantes personales personalidades de la esfera política, económica y cultural les introducían en recepciones en discusiones de café veladas musicales y demás eventos y por tanto era imprescindible que los tutores contasen con una cartera de contactos que facilitase el desarrollo del viaje además eran los responsables de los jóvenes ante sus padres con los que mantenían una correspondencia fluida remarco esto porque los personajes retratados en los cuadros del Museo del Prado han sido identificados en gran parte gracias a sus tutores como veremos posteriormente así que vemos que el Gran Tour es un fenómeno cultural institucionalizado y codificado al que los británicos siempre se refieren como la época más feliz de su historia cultural que va a estar restringida a una clase social como ya hemos dicho la aristocracia y la gentry y estará destinado también a un solo género al masculino porque aunque posteriormente sobre todo en el siglo XVIII pues nos encontremos con libros de viajes redactados por mujeres lo cierto es que las mujeres solían viajar especialmente para aliviar problemas de salud física o mental y nunca emprendieron un Gran Tour como tal sino que más bien fueron acompañantes de hermanos maridos o padres ya que normalmente estos jóvenes solían realizar de nuevo el viaje posteriormente ya junto a sus familias no me voy a detener demasiado sobre el tema tan solo rápidamente decir que hay tantos recorridos de Gran Tour como viajeros pero podemos decir que había una serie de lugares susceptibles de visita en Francia París y Versalles eran imprescindibles después atravesaban los Alpes Truizos de camino a Italia y solían pararse a visitar al filósofo Voltaire en su refugio de Fernet una vez en Italia podían emprender multitud de recorridos y solían aprovechar las fiestas populares pero las paradas ineludibles eran Florencia Roma que solían visitar en Semana Santa y Nápoles donde lo primero que solían hacer era subir al Vesuvio y si lograban el acceso visitar las excavaciones de Pompeya y Herculano de regreso bueno pues solían pasar por Bolonia por Milán y Venecia intentaban visitarla coincidiendo con los carnavales dejando atrás Italia ya podían pasar por Austria Alemania y Países Bajos William Shakespeare en un breve pasaje del Mercader de Venecia del 1600 ya muy tempranamente ilustraba esta costumbre del viaje al continente de los británicos como algo que formaba parte de su idiosincrasia en este caso Porcia la bella protagonista femenina burlándose de un inglés que quería cortejarla explicaba nunca hablo con él porque no nos entendemos ignora el latín el francés y el italiano yo puedes jurar que no soy una palabra de inglés no tiene mala figura pero ¿quién ha de hablar con una estatua? y dice ¿y qué traje más extravagante el suyo? ropilla de Italia calzas de Francia gorra de Alemania y modales de todos los lados aquí tenemos la imagen de un gran turista muy importante del siglo XVI el XIV conde de Arundel que aparece con su galería de esculturas y su esposa con la de pinturas y es famoso por ser el padre del interés británico por las antigüedades y el coleccionismo que es en definitiva el tema del que estamos hablando hoy porque estos retratos del Museo del Prado son testimonio de esta actividad paralela al gran tur pero además del coleccionismo también hay que hablar de otros intereses más allá de los meramente formativos y los relacionados con la curiosidad científica que motivaban al viajero como por ejemplo en muchas ocasiones los viajes se organizaban en base a los estrenos operísticos o teatrales y otros emprendían el viaje en función de motivaciones más terrenales o hedonistas como la necesidad de evasión la curiosidad mundana e incluso la búsqueda de la identidad sexual a este respeto hay que decir que los británicos en aquel momento se referían a Italia como al país gay por excelencia por otro lado el prestigio social también constituía una motivación importante porque llegó un momento en el que quien no hubiese realizado el gran turno podía ser considerado un caballero de buen gusto y de ahí pues estos retratos como testimonio de la presencia en Italia de hecho estaba muy mal visto no haberlo realizado y se consideraba como de paletos cuando ya empiezan a viajar otras capas de la sociedad con cierto poder adquisitivo se solía preguntar ¿ha estado usted en Italia? y la respuesta habitual era sí, sí por supuesto soy civilizado y bueno es curioso de hecho como en otros países donde también se dio este fenómeno como es Alemania pues en lugar de hablar de Grand Tour pues se hablase de Cavalier Tour como el viaje de los caballeros la edad de oro de este Grand Tour tiene lugar en el siglo XVIII cuando se produce en Gran Bretaña el éxito de la agricultura productiva y el gran despegue económico de la burguesía comercial y profesional además del fin de algunos conflictos bélicos que favorecieron una cierta estabilidad política todo ello creó una cierta democratización del Grand Tour y en pocos años se produjo una banalización del fenómeno desvirtuando su esencia original a finales del XVIII se llegaron a estandarizar los itinerarios y destinos y se creó lo que se podría denominar el primer paquete turístico ya que nació así el denominado Petit Tour destinado a aquellos que demandaban precios más asequibles y que incluía la visita a tres capitales que eran París Bruselas y Ámsterdam algo que ya no tenía mucho que ver con lo que estamos hablando finalmente con la revolución francesa y el ascenso de Napoleón el viaje se irá transformando y hay que decir que España nunca formó parte como destino de este Grand Tour ni existió en nuestro país un fenómeno de estas características y sólo a partir del siglo XIX España empezó a ser un destino atractivo por el aura romántica de su pasado islámico pero nos vamos a quedar en el siglo XVIII la época de los retratos del Museo del Prado porque en este siglo el tráfico de obras de arte de antigüedades entre Italia e Inglaterra fue frenético y los estados pontificios a pesar de que legislaron con el fin de evitar el tráfico ilícito lo cierto es que lo que la documentación revela es el trato de favor que existía con las islas británicas un ejemplo significativo es el de un pintor llamado Robert Fagan que obtuvo algo tan excepcional como una licencia general para excavar en cualquier lugar de Roma alrededores y estados pontificios durante nada más y nada menos que siete años consecutivos la ciudad de Roma especialmente a partir de la segunda mitad del XVIII se convirtió en un hervidero de artistas comerciantes y anticuarios y viajeros demandantes de arte y antigüedades ante este aumento de la demanda los artistas romanos organizaron una red profesional y semiprofesional de lo que podíamos llamar la primera industria del souvenir entre los objetos más destacados destacaban las antigüedades las copias de grandes maestros de la pintura vistas de ciudades y planos paisajes retratos de pintura y escultura objetos de artes decorativas dibujos de arquitectura y estampas etcétera etcétera así que en este ambiente los viajeros podían establecer contacto directo con los artistas que estaban inmersos en los círculos sociales que frecuentaban los visitantes que llegaban a Roma pero normalmente acudían a los dealers que eran agentes comerciales de su nacionalidad que normalmente eran artistas que se habían afincado en Roma y estos les introducían en el mundillo creado en torno al coleccionismo y de hecho en muchas ocasiones se convertían en asesores de sus incipientes colecciones con ellos visitaban por tanto los estudios y talleres de los artistas y a través de ellos negociaban las adquisiciones y solían encargarse de todas las transacciones económicas pues pocos viajeros solían hablar italiano así pues servían de intermediarios y cicerones en las visitas a monumentos excavaciones tanto en Roma como en los alrededores e incluso algunos de ellos actuaba como banquero estos agentes por tanto se convirtieron en una pieza importante en el engranaje del coleccionismo de la época y caben destacar estas tres figuras que son James Byers Thomas Jenkins y Gavin Hamilton es apasionante ver en la documentación y la correspondencia el tinglado que había montado en torno a lo que los italianos llaman la industria del antico de las antigüedades porque este negocio de venta y exportación solía ser fraudulento una de las maniobras más utilizadas consistía en cortar las piezas en pedazos para esconder o disimular la calidad de la obra a pesar de las restricciones lo cierto es que los ingleses llegaron a ser unos auténticos expertos del chanchullo y a este respecto es conocido el episodio de una Venus que fue descubierta por Gavin Hamilton en Ostia en 1777 y dicho descubrimiento fue ocultado con el fin de viajar con el fin de enviar la escultura a Inglaterra para la famosísima colección Tomley aquí tienen el cuadro de la colección esta es la Venus que se encontró que actualmente está en el Museo Británico y bueno pues la manera de sortear los posibles controles para enviarla a Inglaterra fue seccionarla en dos fragmentos es en este ambiente en el que hay que encuadrar los retratos del Museo del Prado a falta de la fotografía o del selfie los viajeros debían retratarse y era fundamental también contar con objetos tangibles de este viaje además bueno Thomas Jones un pintor que se afinca en Roma relataba como los romanos clasificaban a los viajeros ingleses en tres categorías bueno en primer lugar estaban los artistas en segundo lugar los medio caballeros que eran los que podían vivir sin trabajar y en tercer lugar como dice estaban los auténticos caballeros o milores ingleses que son los que se mueven en una esfera de espléndida superioridad rodeados de grupos satélites llamados preceptores expertos en arte intrigantes palafrineros ingleses ayudas de cámara franceses y mayordomos italianos pues bien estos son los que nos interesan porque los personajes de nuestros retratos pertenecen a esta categoría lo cierto es que Pompeo Batón y supe aprovechar a la perfección el tirón que suponía para las ganancias la presencia de este tipo de turistas en Roma así que en los años 40 del siglo XVIII comienza a trabajar para la clientela inglesa que era desde luego la más numerosa especializándose ya a partir de los años 50 en el género del retrato de hecho la mayor parte de sus clientes fueron ingleses escoceses e irlandeses tanto es así que de los 256 viajeros que retrató unos 200 son de nacionalidad británica de los que 160 son ingleses y el resto irlandeses irlandeses escoceses y galeses solo el 30% son italianos y también destacar que retrató a 20 mujeres pues bien vamos a volver a los retratos del Prado que los tienen en pantalla pero que los tenemos un poco abandonados porque ya en sí arrojan gran cantidad de información la más importante nos la brinda el propio pintor que firma y data la obra en el retrato de la izquierda sobre el mapa de Italia y en el de la derecha en la parte inferior del pedestal aparece Pompeo de Batoni pintado en Roma 1778 cada retrato tiene un formato distinto el de la derecha presenta un formato de cuerpo entero y el del joven que aparece sentado tiene unas dimensiones menores esto es importante porque los retratos de cuerpo entero son más caros y está documentado que para el año 1778 este fue el único retrato de cuerpo entero que pintó Batoni el otro aunque en un formato inferior como veremos resultó bastante más caro sabemos también que la nacionalidad de los jóvenes es británica puesto que visten esta casaca roja esta pieza de indumentaria se llama frock y en este caso de talle italiano ribeteado con hilo dorado que estaba de plena moda en la Inglaterra del 18 y bueno aquí tienen pues otros muchos retratos de Batoni de británicos con esta casaca roja en relación a las poses vemos por un lado al personaje que aparece sentado de forma distendida sujetando el mapa de Italia y en el otro pues la pose es muy típica de los años 60 en la obra de Batoni se trata de una pose de corte praxiteliano con un juego de piernas perfectamente estudiado que aparece también en otros retratos como pueden ver y esto se debe a que para evitar el tedio del posado el pintor tenía preparadas ya una serie de poses que solía utilizar en otras composiciones a través de la documentación sabemos que Batoni solía pedir dos o tres sesiones de posado en las que se centraban fundamentalmente en captar los rasgos fisionómicos especialmente si debía hacer el retrato mucho tiempo después de que la persona hubiese posado y para ello lo que solía hacer era imprimir directamente sobre el lienzo estos apuntes para el retrato del joven sentado está documentado que posó hasta en cuatro ocasiones lo cierto es que Pompeo Batoni tuvo muchísimo éxito porque era un dibujante excepcional que sabía captar a la perfección no solamente los rasgos sino también ese algo más esa esencia de la persona que requiere un buen retrato no obstante Batoni tenía muy mala fama porque tardaba muchísimo en finalizar los encargos y es que aceptaba demasiados y de hecho algunos de ellos ni siquiera los completaba de todas formas además de por su pericia técnica existía una razón muy clara para acudir a él y era porque ofrecía unos precios muy competitivos por ejemplo para los años de estos retratos en torno a finales de los años 70 si Batoni cobraba el equivalente a unas 50 libras un pintor británico como Joshua Reynolds facturaba 200 libras así que la diferencia era era más que notable y otro punto a su favor fue que en aquellos años pues no hubo tampoco ningún pintor británico que pudiese hacerle sombra en cuanto al tema de los objetos y las vistas con las que se retratan pues era también muy importante a la hora de marcar las tarifas desde luego era fundamental aparecer junto a referencias de la antigüedad clásica pero esto pues no es exclusivo ni de Batoni ni de la escuela italiana porque recordemos que en toda Europa estamos asistiendo a un nuevo retorno del clásico en el retrato del personaje sentado vemos que aquí el joven se retrata junto a un busto de Faustina Minor que está hoy en los museos capitalinos y este busto no era especialmente importante por lo que se presume que el precio no podía subir mucho sin embargo en el otro en el pedestal donde se apoya el personaje que además aparece sujetando un mapa de la ciudad de Roma aparece reproducido en bajo relieve un grupo escultórico muy conocido y apreciado en el siglo XVIII que es el grupo de Papirio y su madre que pertenecía a la colección Bon Compagnio y Dovisi de la que no había muchos vaciados y que hoy se encuentra catalogado como el grupo de Orestes y Electra en el Museo Nacional de Arte Romano de Roma en este caso vemos que aparece como bajo relieve en lugar de como grupo de escultura exento y además se encuentra del revés con respecto al original esto es debido a que probablemente Batón y Tomase la imagen de algún camafeo puesto que este grupo se copió mucho para piedras preciosas e impresiones para bisutería lo que está claro es que los talleres solían contar con una serie de propuestas que bueno pues el cliente iba eligiendo en cuanto al telón de fondo vemos como si bien en uno ni existe como en el personaje sentado en el de cuerpo entero aparecen dos monumentos importantes como son el Vaticano y el Castillo de Sant'Angelo un fondo que Batoni ya había usado pero en una única ocasión concretamente para un personaje importante como era el retrato del emperador José II junto a su hermano el gran duque de Toscana Pietro Leopoldo en el caso de este personaje al que más tarde vamos a poner nombre lo que sabemos es que no es que atimo en gastos porque además pidió un retrato de medio cuerpo también a Batoni que llegó a España junto a estos dos retratos del Museo del Prado bueno pues bien aunque se había intentado identificar a los personajes de estos dos retratos lo cierto es que en los catálogos del Prado uno aparecía como un viajero en Italia y el de cuerpo entero como un caballero en Roma dándole la identidad de un tal Charles Cecil Roberts a partir de este momento vamos a intentar averiguar la identidad de estos personajes y para ello vamos a pasar a la siguiente parte de la conferencia en la que vamos a hablar de la historia que hay detrás de estos lienzos puesto que el estudio de estos retratos no comenzó partiendo de las colecciones del Museo del Prado sino que llegamos hasta ellos de forma totalmente fortuita en un legajo conservado en el archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando titulado Presa hecha a los ingleses aparecía una nota al margen que instaba a traducir una carta en italiano con el fin de aclarar algunas incógnitas que surgían tras leer la totalidad de la documentación se trataba de una nota pro memoria que es la que tienen en pantalla que un ex jesuita británico convertido en agente comercial llamado John Thorpe dejaba de forma manuscrita como recordatorio de la conversación informal mantenida con el representante español ante la Santa Sede José Nicolás de Azara en dicho documento bueno aquí les he puesto el documento entero por si se quieren entretenir un poquito pero bueno en fin en dicho documento fechado en 1784 se informaba acerca de un episodio que tuvo lugar cuando un navío de bandera inglesa llamado Westmoreland al mando del capitán Willis Mackel que había zarpado en 1778 del puerto toscano de Liborno con destino a Londres fue capturado y conducido al puerto español de Málaga la cuestión se centraba en el hecho de que este agente comercial había embarcado en dicha nave un altar con reliquias que el papa Clemente XIV había regalado al católico Lora Arundel dicho agente al enterarse de estas circunstancias se dirigió al embajador español con el fin de que intercediese en modo de poder recuperar un regalo tan preciado pues bien buceando en el archivo histórico nacional y con los datos que había proporcionado esta carta logramos encontrar un documento que arrojaba información acerca de este barco el Westmoreland este documento era la nota de manifiesto sobre el contenido del cargamento que el capitán del barco había realizado al ser apresado y conducido a Málaga se trataba de una larga lista en la que además de productos con los que habitualmente comerciaban los británicos en sus rutas por el Mediterráneo como por ejemplo bacalá o anchoa seda o aceite viajaban 23 cajas de estatuas 35 cajas de piezas de mármol en pedazos y 22 cajas de estampas retratos aquí vienen nuestros retratos y libros destacaba la presencia además de dos chimeneas de fatura italianas que iban destinadas al hermano del rey de Inglaterra y bueno un cuadro de gran valor el 19 de enero de 1779 la Gaceta de Madrid recogió la noticia de la llegada al puerto de Málaga el día 8 de enero de unas presas inglesas y en pantalla tienen la noticia recogida en otros periódicos italianos así que el barco que fue capturado en aguas del Mediterráneo fue conducido al puerto de Málaga donde se vendió por otra parte el cargamento de arte y antigüedades fue adquirido por la compañía de longistas de Madrid y permaneció en Málaga desde 1779 hasta que en 1783 el rey Carlos III se interesó realmente por esta mercancía en este año José Moñino conde de Florida Blanca y primer secretario de Carlos III informaba al viceprotector de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando el conde de la Florida y Pimentel que en el puerto de Málaga había un cargamento interesante y por esta razón el rey había decidido que una persona juiciosa se desplazase hasta allí como así se manifiesta en la Real Orden del 9 de julio de 1783 que tienen en la pantalla dice el rey ha sido informado que en una presa hecha los ingleses por los franceses se hallan diseños pinturas y otros efectos de los más célebres profesores pertenecientes a las nobles artes que habían sacado de Italia para Inglaterra los cuales existen actualmente en la ciudad de Málaga en poder de una compañía de comerciantes etcétera bien pues bueno Carlos III decidió adquirir finalmente el cargamento a esta compañía de comerciantes de Madrid y en la aduana de Málaga se redactó un inventario de todos los bienes y durante los meses de octubre y noviembre de 1783 el cargamento fue trasladado a Madrid en dos remesas al llegar a la capital se desembalaron todos los cajones salvo la caja número 17 que era precisamente la que contenía estas reliquias de las que hemos hablado al principio y se volvieron a redactar varios inventarios en los que se especificaba el contenido de cada uno de los cajones con mayor o menor detalle Carlos III decidió donar la mayor parte de estos bienes a la academia de San Fernando con la intención de que pudiesen servir a la instrucción de las bellas artes y la arquitectura pero no obstante algunos objetos y obras de arte fueron conducidos a diferentes palacios reales como es el caso de estas dos chimeneas que iban destinadas en principio al duque de Closter el hermano del rey Jorge III en el archivo y biblioteca de la academia de San Fernando se pudieron identificar muchas de las obras que aparecían en los inventarios puesto que el archivero y bibliotecario Pascual Colomer nos hizo un gran favor al intentar individualizar esta colección puesto que para identificar todos los objetos procedentes de la misma que llegaron a Málaga incluyó en los libros estampas incluso también en partituras musicales las iniciales P.I. que no correspondían a otra cosa que a presa inglesa los cajones iban marcados con unas iniciales y parte de los objetos especialmente libros y estampas aparecían con ex libris anotaciones y firmas manuscritas así que examinando los inventarios nos dimos cuenta de que aparecían unos cuadros de Pompeo Batoni pero todavía no sabíamos que se trataba de estos retratos que se conservan hoy en el Museo del Prado aquí tienen como aparecían descritos los retratos de los que estamos hablando el del caballero sentado en el primer inventario que se levantó en Málaga por la compañía de longistas bueno pues en el interior del cajón ELD número 2 pues aparece el retrato de un caballero de cuerpo entero sentado sobre un sillón obra de Pompeo Batoni y en el otro inventario de los cajones redactado por Antonio Ponce el secretario de la Academia y que se titula como aparece en la pantalla catálogo de libros estampas y otros papeles pues en el interior del cajón ELD aparecía el retrato al óleo de un caballero sentado con casaca encarnada original de Pompeo Batoni y en el documento original en otra letra y anotado al margen aparecía escrito este se llevó este retrato se llevó a casa del señor protector en cuanto al retrato del joven de cuerpo entero vemos en la lista que se redacta en Málaga lo vemos en el interior del cajón ECB dice que la caja contiene una pintura que representa de cuerpo entero el retrato de un caballero joven y atención aquí porque aparece también otro retrato dice otra pintura en lienzo de medio cuerpo y parece retratado del anterior obras ambas al parecer de Pompeo Batoni no sé dónde está el ratón aquí estoy aquí por otro lado a su llegada a Madrid cuando ya se levanta el otro inventario pues de nuevo en el cajón esta vez lo marcan como FBT aparece bueno pues retrato de un joven de medio cuerpo obra de Batoni y por otro lado pues el retrato del caballero joven que se ha dicho de medio cuerpo pero este es de cuerpo entero original de Batoni y de nuevo ya como en el anterior pues anotado al margen en otra letra aparecía escrito se llevó este retrato a casa del señor protector bien pues este señor protector del que del que se habla no era otro que el conde de Florida Blanca que pidió que estos dos retratos fueran trasladados a su residencia la residencia de Florida Blanca es lo que hoy conocemos como el palacio de Godoy y se encontraban en una se encontraban en una antealcoba estos retratos después fueron trasladados al palacio real y en 1814 aparecen registrados en los inventarios de palacio colgados en la habitación del señor infante don Carlos e identificado uno de ellos como un mister inglés por otro lado el retrato extra digamos de medio cuerpo que llegó junto al de cuerpo entero pues permaneció en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se trata de un retrato cuya autoría parece ser que no es exclusiva de Batoni como si es el caso de los retratos del Prado que son íntegramente realizados por el pintor porque es habitual que el taller se encargase de estas copias y de hecho está documentado que Batoni realizó este tipo de operación en más de 30 ocasiones en este caso bueno pues vemos que la copia es más deslucida pues aparece el personaje pues tan solo sujetando el bastón con este sombrero tricornio y apoyado sobre un vaso cerámico que apenas se percibe la verdad es que llamaba poderosamente la atención la presencia de estos retratos en las colecciones reales en fechas tan tempranas a su ejecución además del hecho de que estos dos retratos pasaron prácticamente enseguida a formar parte de las colecciones del Museo del Prado cuando se inauguró como Real Museo de Pinturas en 1819 hace ya casi 200 años además esto de referirse a retratos de un mister inglés o intentar identificarlos como personajes británicos famosos es algo que resonaba en las notas de los directores del museo a lo largo de los años llama la atención en la documentación la curiosidad que prestaron personalidades como el duque de Alba y don Juan el conde de Barcelona quienes pidieron ayuda a especialistas extranjeros para intentar identificar estos personajes quizás por su vinculación familiar con Gran Bretaña lo que resultó impactante fue comprobar que cogiendo las dimensiones en pies de los cuadros tal y como aparecían descritos en los inventarios tales dimensiones coincidían perfectamente con las dimensiones en centímetros de los dos retratos del Prado no quedaba duda de que estos cuadros eran los del cargamento que se apresó pero necesitábamos saber más y quiénes eran estos jóvenes una opción para determinar la identidad era localizar el resto de pertenencias que aparecían en los cajones de cada uno de estos personajes y así ver si había algún tipo de información que nos pudiese ayudar a dar con sus nombres así que vamos a hablar un poco de cómo se llegó a identificar a cada uno de estos jóvenes en los cajones marcados con las iniciales ELD donde viaja el retrato del personaje sentado viajaban junto a más objetos un mapa de las lagunas pontinas que tienen en pantalla esto es una obra de secación realizada durante el pontificado de Pío VI que contaba con la marca PI la marca de presa inglesa y la firma de punto Stevenson Roma 1778 al igual que ocurría con un ejemplar del famoso plano de Roma de Giovanni Battista en el que aparecía la siguiente en otra manuscrita aquí aparece del punto Stevenson y bueno en inglés pone enero 12 1778 por otro lado se hallaron dos cartas que nos ayudaron a identificar al personaje sorprendentemente Sir William Hamilton el embajador plenipotenciario inglés en Nápoles escribió una carta a un tal conde de Dartmouth para informarle de la estancia de su hijo Lord Lewisan en Nápoles además de comentar que no tenía ninguna pega que poner sobre su hijo salvo que quizá estaba un poco gordito era muy majo aludía a un tal mister Stevenson como un buen tutor por otro lado en el archivo de la British Library apareció una carta de Thomas Jenkins que era uno de esos agentes comerciales en Roma de los ingleses fechada en septiembre de 1778 en la que informaba al conde de Dartmouth que el retrato de su hijo Lord Lewisan había sido ya finalizado por Batoni y había liquidado la cantidad que le quedaba por pagar que eran unas 155 libras un precio muy alto para Batoni que normalmente en esta época para un cuadro de estas dimensiones pues solía cobrar 50 libras aquí tenemos dos cosas que destacar por un lado que ya no cabía duda de que el cajón ELD respondía a las iniciales de su destinatario el of Dartmouth es decir en español conde de Dartmouth en cuyo equipaje viajaba el retrato de su hijo Lord Lewisan es decir que todo lo que Lord Lewisan había ido adquiriendo a lo largo de su viaje lo enviaba en cajas destinadas a su padre mientras ya seguía con el resto del recorrido y bueno porque también en definitiva el padre era quien pagaba todo así que bueno pues además en este caso no es extraño que pagase una cantidad tan alta a Pompeo Batoni por el retrato porque él mismo cuando realizó su Grand Tour en la juventud también le encargó su propio retrato a Batoni y por cierto tardó muchos años en recibirlo así que no es de extrañar que en esta ocasión desembolsase una cantidad tan alta en base a la celeridad con la que debió plantear el encargo con estos datos pues ya pudimos ponerle nombre al personaje sentado ay no esto me voy para atrás al personaje sentado se llamaba Josh Leck por aquel entonces era vizconde Lewisan hijo mayor de Willem Leck segundo conde de Dartmouth que había sido secretario de Estado para las colonias y era hermanastro del primer ministro Lord North o sea que se trataba de un joven procedente de una familia muy importante este joven realizó un Grand Tour muy dilatado en torno a tres años junto a su tutor David Stevenson visitando Francia Países Bajos Alemania Hungría que era muy poco habitual Suiza y en Italia pues visitó Génova Milán Florencia Roma Nápoles y Venecia de hecho el 2 de diciembre de 1777 se le ubica en Florencia donde el pintor Johann Zofany le incluye junto a su tutor en el famoso cuadro de la tribuna de los Uffizi una estancia de gran esplendor y también parada imprescindible para todos los viajeros en Florencia y al parecer este pintor pues fue incluyendo personajes de gran relevancia en el lienzo por esta razón nos encontramos aquí en esta parte de aquí nos encontramos a George Leck y su tutor bueno aquí lo he puesto en tamaño más grande como pueden ver pues se parece bastante y bueno pues este cuadro pues es un cuadro muy importante fue encargado por la reina Carlota la consorte del rey de Inglaterra Jorge III y por eso actualmente forma parte de la colección de la reina Isabel II y se conserva en el castillo de Windsor bueno para terminar de excepción de que se trataba de la misma persona pues buscamos retratos de Lord Leguysan pero ya cuando se había convertido en el tercer conde de Dartmouth y como pueden ver bueno pues no cabe duda de que se trataba de la misma persona en el caso del otro retrato pues seguimos más o menos el mismo procedimiento y al revisar por ejemplo los libros que venían en las cajas marcadas con las iniciales FB pudimos comprobar como alguno de ellos contaba con anotaciones por ejemplo en el que tienen en pantalla bueno unos que no se ve bien el título el título es Incendio del Vesubio ocurrido en 1767 aparecía una nota manuscrita M. Sandys 1778 y en el otro que es una historia civil del reino de Nápoles pues aparecía escrito también el nombre aquí M. Sandys Nápoles 1777 y el precio del libro que fueron diez ducados bien pues ya el nombre de M. Sandys nos ayudó a desvelar la identidad de la persona que se escondía tras estas siglas FB porque efectivamente se trataba de un reverendo inglés llamado William Sandys que había realizado el Grand Tour en 1771 y la documentación decía que fue tutor de un tal Francis Bassett en su viaje a Italia así que bueno con estos datos pues no cabía duda de que el cajón FB debía responder al nombre de Francis Bassett este joven había nacido en 1757 en el condado de Cornwalles que es uno de los más ricos de Inglaterra en este caso no pertenecía a una familia de aristócratas sino a una familia de terratenientes que emprendió actividades comerciales y de explotación de yacimientos mineros de cobre y estaño y bueno nuestro protagonista además coincide en el momento de esplendor de la industria y bueno pues era el único heredero de una grandísima fortuna se educó se educó en Eton y en el King's College de Cambridge y terminó sus estudios en 1775 dos años después en 1777 emprendió su Grand Tour que no fue muy largo porque este no llegó ni siquiera un año y bueno pues dado que bueno era un joven que se había quedado huérfano muy joven pues fue el mismo el que quien eligió a su tutor y que bueno pues en este caso es William Sandys aunque bueno ya lo conocía porque había trabajado para la familia tras su Grand Tour fue distinguido como primer Baron Dunstanville llegando a ser miembro del Parlamento en 1780 desde luego todo lo que fue adquiriendo en Italia nos habla de su gran interés por las artes y lo que es indudable es que este personaje contaba con un con un poder adquisitivo altísimo porque ha de decirse que perdió muchísimo con la captura de sus pertenencias y de hecho de todos los equipajes que de regreso a Inglaterra habían sido enviados por distintos viajeros y que fueron apresados una vez fue capturado el barco que los transportaba el de Francis Bassett era el de más importancia no sólo por el número de obras sino también por su elevadísima calidad además de encargarle a Batón y dos retratos también le encargó retratos en escultura a Christopher Hudson que era el equivalente de Batón pero en lo que a retratos de escultura se refiere aquí tienen dos de ellos uno en yeso y el otro en terracota y bueno por otro lado algo que no solía ser habitual era que el famoso grabador italiano Jean-Baptiste Piranesi dedicase estampas y bueno pues encontramos una estampa dedicada a Francis Bassett y a su tutor William Sandys probablemente debido a que compró nada más y nada menos que 14 volúmenes de estampas algo que era poco habitual y muy costoso bueno lo que está claro es que bueno el estudio ya más profundo de cada uno de los viajeros pues es algo muy bonito porque bueno te das cuenta de la personalidad de los viajeros de los gustos pero bueno no tenemos tiempo para adentrarnos en esto pero bueno pues una vez que hemos identificado a los personajes y para ir finalizando hay que decir que en todo momento en la Academia de San Fernando el episodio de la presa del barco fue silenciado esto se debía a que los británicos tal y como se desvela en la documentación estuvieron reclamando algunos objetos especialmente los retratos los dibujos y algunos objetos personales unos 10 años para ello acudieron a Mr. Liston el embajador de Inglaterra en Madrid con el fin de que hiciese las gestiones oportunas para su recuperación existe de hecho esta carta que ejemplifica a la perfección este asunto y la desida con la que las reclamaciones del embajador inglés en Madrid fueron tomadas en cuenta el 22 de noviembre de 1788 es decir todavía 10 años después el conde de Florida Blanca desde el escorial escribía a Carlos III con motivo de este asunto en un tono más que irónico y bueno cuyo texto tienen en pantalla le dice Mr. Liston acaba de dejarme ese papel para Vuestra Excelencia parece que hace examen para confesión general desea no irse sin ver a Vuestra Excelencia un rato el miércoles dice algo le daré pero no todo porque la mayor parte está ya destinada a su majestad como son las chimeneas los retratos y gran parte de los dibujos y el rey no quiere quitarlo a quien se ha dado habiéndole costado a su majestad cerca de 3.000 reales que pagó a los armadores bien lo cierto es que Carlos III no devolvió nada oficialmente excepto el cajón de reliquias del que hemos hablado al principio que no fue ni siquiera abierto dado que su contenido era sacro y se temía que hubiese ocasionado problemas con la iglesia no obstante los ingleses no cejaron en su empeño y con posterioridad a la caída de Florida Blanca siendo primer ministro ya el conde de Aranda debió de llegarse a una fórmula intermedia para enviar a Inglaterra al menos una copia de los retratos solo de esta manera podemos explicarnos que un pintor semillano llamado José María Cortés que en aquellos años estaba completando su formación precisamente en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando tuviese acceso al Palacio Real para hacer la copia de un cuadro en 1796 esta copia que por cierto como pueden ver es bastante mala es el año en el que precisamente España firmó el tratado de San Ildefonso por el que Francia y España acordaba mantener una política beligerante conjunta frente a Gran Bretaña que amenazaba a la flota española en sus viajes a América así que la copia no viajó nunca a Inglaterra y se encuentra hoy en el Museo de Bellas Artes de Sevilla así que bueno pues como pueden ver estos retratos estaban más que agafados y bueno pues ya en cuanto al otro retrato la historia es todavía más rocambolesca no sé si recordarán que este retrato estuvo atribuido a un tal Charles C. Roberts esto fue debido a que hacia 1950 pues apareció un escritor llamado Cecil Robert por el Museo del Prado y sugirió que el retrato podía ser el de un antepasado suyo que viajó a Italia en el siglo XVIII pues bien durante su estancia en Madrid conoció a un joven pintor hoy muy famoso llamado Antonio López y le compró uno de sus dibujos siguieron manteniendo contacto espistolar y dado que el Museo del Prado no le autorizó para realizar una copia del retrato de Francis Bassett en el Museo del Prado pues se enteró de que en la Academia de San Fernando pues había otro similar y le solicitó a Antonio López una copia lo que no sabía es que este carecía de las dimensiones y del fondo monumental del del Prado y parece que no le convenció cuando lo vio le dio mil pesetas a Antonio López y no lo recogió años más tarde se produjo un robo en el estudio de Antonio López y bueno desapareció apareciendo años después en la Galería Malboro de Madrid cuando bueno pues ya Antonio López era un pintor de reputado prestigio y bueno pues se le pidió a Antonio López que ante la policía que confirmase la autoría y demás y bueno pues le fue devuelto así que bueno pues como pueden ver estos retratos del Museo del Prado tienen una historia apasionante detrás y les animo vivamente a que en algún momento se pasen a visitarlos puesto que en un museo como este que está repleto de grandes obras maestras la verdad es que pasan algo desapercibidos y creo que bueno pues bien merecen que les echemos un vistazo sólo de esta forma podrán comprobar la gran calidad de este pintor de Pompeo Batoni cuya fortuna crítica tras su muerte no fue excesivamente generosa pero que sin embargo en los últimos tiempos está siendo revalorizado como un pintor de amplios conocimientos en cultura clásica y bueno pues gracias a su obra contamos con un excelente retrato nunca mejor dicho de la vida en la Roma del siglo XVIII en definitiva pues una pequeña parte de lo que fue ese inmenso siglo de las luces muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos